Si quieres comer iguanas, yo te las voy a ganar Si quieres comer iguanas, yo te las voy a ganar Si quieres comer iguanas, yo te las voy a ganar Si quieres comer iguanas, yo te las voy a ganar Uy 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 que guarda café, directo se me lleva Uy 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 que guarda tan loca, directo va a ver la boca Uy 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 que se cruza el agua, uy 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 que ya se vivió Uy 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 que busque su cueva, uy 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 que ya le encontró Uy 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!